Imagina que estás a punto de graduarte y solo tienes que pasar un examen, por suerte la calificación de ese examen te la das tú mismo. El único criterio que tienen para evaluarte es que confían en ti y asumen que dices la verdad. Viéndolo así no suena tan mal, el único que sabe que eres un incompetente eres tú. Bueno, básicamente así funciona la certificación DOT, por sus siglas en inglés, Departamento de Transporte, País de Origen, Tiroteolandia. Pero antes, para quien no está enterado en el mundo del motociclismo, algo tan importante como la moto es nuestro casco. Existen varios tipos, colores y materiales, pero por norma tienen que pasar por ciertas pruebas para considerarse un casco seguro. Y sí, un casco puede ser inseguro, puede tener una mica frágil y de mala calidad que al romperse uno de sus fragmentos se te entierra en el ojo. Puedes usar una talla incorrecta y al caerte en lugar de protegerte te termina rompiendo la mandíbula, o ser tan endeble que se rompería junto con tu cráneo. Y bueno, te acabo de decir que un casco puede ser inútil en un accidente. Entonces, ¿cómo puedo identificar un casco seguro? ¿Cuáles son las pruebas para considerar un casco seguro? ¿Y qué organismos validan estas pruebas? Como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Primero, existen dos tipos de certificaciones más comunes, DOT y S. Cuando te compras un casco y notas que en la parte trasera cuenta con un cuadrito así, puede aparecer con las siglas S, DOT o ambas. Obviamente, el costo de un casco certificado es más elevado que estos cascos que parecen cáscaras de huevo. El primer paso es identificar si tu casco cuenta con alguna certificación. El sello debe estar pintado en el casco. Si es una estampa, felicidades, ha sido estafado comprando un casco pirata. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas que un fabricante debe pasar para que sus cascos sean certificados por S, Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, o por DOT, Departamento de Transporte, para no entrar a términos técnicos, hice esta tabla que simplifica todo. Tenemos la prueba, una palomita si la certificación cumple, una tacha si no la cumple y cuál de los dos muestra superioridad en esta prueba. Comenzamos con impacto en plano. Ambas realizan la prueba, pero DOT soporta una energía de impacto de 89.8 joules y S soporta hasta 132.3 joules. Impacto lateral, DOT la realiza, S no, pero se ha determinado que sus resultados son similares al impacto en plano. Estándares de aceleración, se refiere a la aceleración de tu cabeza en el momento de un impacto, ambas están empatadas. Penetración de un objeto cónico de 3 kilos a 3 metros, solo DOT realiza la prueba, punto para DOT. Impacto en la mandíbula, solo S realiza esta prueba. Y un pequeño paréntesis, supongo que esta es la razón por la cual hay pocos cascos abatibles con certificación S. La mayoría solo cuentan con certificación DOT. Rotación en impacto, mide la rotación de un golpe diagonal y su efecto de fricción, solo S realiza la prueba. Rigidez, consiste en apachurrar el casco de los costados en distintos ángulos, solo S realiza la prueba, aunque los cascos DOT también pueden pasar la prueba. Retención del casco, esto consiste en si el seguro puede retenerse, solo S realiza esta prueba. Estabilidad, dejan caer un objeto de 10 kilos a medio metro de altura, no debe moverse más de 30 grados durante el impacto, solo S realiza esta prueba. Visión periférica, debes de tener una visión de 105 grados, solo S tiene esta prueba. Resistencia de la visera, se le hace pruebas de penetración y resistencia, solo S pide estas pruebas. Por último, revisión y control, solo S realiza un chequeo constante en los lotes de cada casco, por lo que no se pierde el control de los mismos. DOT no tiene ningún tipo de control sobre quienes tienen la certificación, tu única garantía es tu propia fe. Las pruebas DOT son menos rigurosas, por lo que un casco con certificación S podría decir que automáticamente ya pasó las pruebas DOT. Así que cualquier marca con buen equipo de marketing podría presumir que cumple con ambas certificaciones. Ahora volvemos a la premisa del principio, imagínate que eres una marca de cascos, quieres tener la certificación como mínimo requerido y decides mentir porque sabes que eres un incompetente. Abusas de la ignorancia del consumidor sabiendo que le puede costar la vida. Pero hey, felicidades, ya estás certificado por un organismo negligente y al igual que tus cascos son un fraude. No digo que todas las marcas de cascos con certificación DOT hagan esta práctica asquerosa, pero hay quienes se avientan tremendo descaro como los cascos que regala Itálica. Al final del día es un casco que no sirve para nada, pero te lo dan gratis al comprarte una Itálica. En base a la tabla que les compartí tengo algunas preguntas. ¿Por qué un casco roda o cop abatible se abre en los seguros al recibir un golpe lateral cuando se supone que pasó una prueba de golpes angulares? No tengo nada en contra de la marca COP, de hecho me gustan sus diseños pero en seguridad, que es lo importante en un casco si tengo mis dudas. De roda la verdad sus diseños están feos, las micas que usan son muy endebles y la misma duda sobre su seguridad, lo digo así de compas, como consumidor y sin nada personal. Pero abiertamente puedo decir que muchos de sus productos y de otras marcas de cascos que tienen certificación DOT son un fraude, porque realmente no existe un testeo riguroso en la inspección de los cascos. Sé que hacer eso eleva los costos de producción, el problema no es el dinero, el problema es que mienten al consumidor que cree que esta estampita con las siglas DOT le va a servir de algo en un posible accidente. Le confían por un momento su existencia a un producto que cumpla medias con lo que promete y a eso se llama fraude. Fraude que se logra por la mercadotecnia y el desconocimiento del consumidor, porque no hay mejor forma de abuso que desde la ignorancia. Eso sí, no digas nada negativo porque eres un envidioso y di las cosas bonito porque puedes ofender a las personas, es más mejor no digas nada porque luego te cancelan. Les voy a contar una historia un tanto chistosa de un chico que me habló hace tiempo, me preguntó si le recomendaba un casco COP o si conocía alguna otra marca económica de cascos, que lleva años manejando moto pero nunca había usado un casco, hasta ahí todo bien, después me comentó que le llama la atención la marca COP porque sigue a alguien en redes sociales que recomienda esta marca de cascos. Le fui honesto, ni siquiera conozco a la persona de la que me habla, soy muy poco de ver otros canales de motos, ni tampoco me voy a poner a investigar si le pagan por hablar bien de la marca. Solo le dije un par de cosas aprovechando que estamos en Instagram, ve a su perfil y dime que marca de cascos utiliza. Por suerte su cerebro funcionó ese día y se dio cuenta que no usaba cascos de la marca que recomienda. Y la verdad tiene mucho sentido, si como mocoso que hace videos me dicen, oye te invito a mi evento para que hables de mis cascos y productos, te pago el patrocinio pero tienes que hablar bien, solo tienes que venir a tal ciudad, por ejemplo a 40 kilómetros de mi casa. En el transcurso del viaje no soy tan estúpido de usar un casco COP sabiendo que en un accidente o caída probablemente termine embarrando la cara en el suelo. Bien puedo usar un casco LS2, HATS, NOLAN, AGB o SHARK, yo me preocupo por mi, hago el video, cobro el patrocinio, cobro la monetización de YouTube y si te compraste el casco que te recomendé fue por pende. Esto sería una forma ridícula de perder mi credibilidad, pero bueno la historia tiene un final feliz. Esta persona decidió juntar un poco más de dinero para comprarse un casco decente con certificaciones, él fue feliz con su casco y yo me corté el dedo tratando de abrir una lata de sardinas. Gracias por ver el video.